En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo, y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo, Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De Etán al mar de Suf El Señor Dios dijo a Moisés, Di a los israelitas que se vuelvan y acampen frente a Pi, Hachitrot, entre Mikdol y el mar, en frente de Baal, Zafón. Frente a ese lugar acamparéis, junto al mar. El faraón pensará que los israelitas andan errantes por el país y que el desierto les cierra el paso. Yo haré que el faraón se obstine y os persiga. Entonces manifestaré mi gloria sobre el faraón y sobre todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Ellos lo hicieron así. Los egipcios persiguen a Israel Cuando anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, el faraón y sus cortesanos cambiaron de parecer sobre el pueblo y se dijeron, ¿Qué hemos hecho? Hemos dejado marchar a Israel de nuestra servidumbre. El faraón hizo enganchar su carro y tomó consigo sus tropas. Tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto montados por sus combatientes. El Señor hizo que se obstinara el faraón, rey de Egipto, y persiguiera a los israelitas, pero éstos habían salido con gesto victorioso. Los egipcios lo persiguieron con los caballos, los carros del faraón y sus jinetes y su ejército, y los alcanzaron cuando acampaban junto al mar, cerca de Pi, Jajirot, frente a Baal, Zafón. Al acercarse el faraón, los israelitas alzaron la vista y, al comprobar que los egipcios marchaban tras ellos, se llenaron de temor y clamaron al Señor. Dijeron a Moisés, ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? Ya te dijimos en Egipto que nos dejaras en paz, que serviríamos a los egipcios, pues más nos valdría servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés respondió al pueblo, No temáis, estad firmes, y veréis la salvación que el Señor os otorga en este día, Pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. El Señor Dios peleará de vuestro lado, y vosotros no os preocupéis. Paso del mar El Señor Dios dijo a Moisés, ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu callado, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas pasen por medio del mar en seco. Yo haré que los egipcios se obstinen y entren detrás de vosotros. Entonces mostraré mi gloria sobre el faraón y todo su ejército, sus carros y sus jinetes. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando muestre mi gloria sobre el faraón, sus carros y sus jinetes. El ángel de Dios, que iba delante del ejército de Israel, se desplazó y pasó a su retarguardia. La columna de nube que iba delante de ellos se desplazó y se colocó detrás, metiéndose entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. La nube era tenebrosa y transcurrió la noche, sin que durante ella pudieran acercarse unos a otros. Moisés extendió su mano sobre el mar. Entonces el Señor hizo retroceder el mar mediante un fuerte viento que sopló del este durante toda la noche. El mar se secó y las aguas se dividieron. Los israelitas entraron en medio del mar en seco. Las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Los egipcios los persiguieron y entraron tras ellos, en medio del mar, con todos los caballos del faraón, sus carros y sus jinetes. A la vigilia matutina, el Señor miró desde la columna de fuego y humo hacia el ejército de los egipcios y sembró la confusión en el ejército egipcio. Enredó las ruedas de sus carros que a duras penas podían avanzar. Entonces los egipcios se dijeron, ¡Huyamos ante Israel! ¡Porque el Señor pelea por ellos contra Egipto! El Señor dijo a Moisés, ¡Extiende tu mano sobre el mar, y las aguas retornarán sobre los egipcios, sus carros y sus jinetes! Moisés extendió su mano sobre el mar y, al rayar el alba, el mar volvió a su cauce habitual, de modo que los egipcios en su huida toparon con él. Así precipitó el Señor a los egipcios en medio del mar. Las aguas retornaron y cubrieron los carros, los jinetes y todo el ejército del faraón que había entrado en el mar para perseguirlos. No escapó ni uno siquiera, mas los israelitas pasaron en seco por medio del mar mientras las aguas formaban muralla a derecha e izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel del poder de los egipcios e Israel vio a los egipcios muertos a orillas del mar. Al comprobar los israelitas la mano poderosa que el Señor había desplegado contra los egipcios, temieron al Señor y creyeron en el Señor y en Moisés su siervo. Canto triunfal Entonces Moisés y los israelitas cantaron este cántico al Señor. Canto al Señor Esplendorosa es su gloria Caballo y jinete arrojó en el mar Mi fortaleza y mi canción es el Señor Él es mi salvación Él es mi Dios, yo lo alabaré El Dios de mi Padre, yo lo exaltaré El Señor es un guerrero El Señor es un hombre Los carros del faraón y sus soldados Precipitó en el mar La flor de sus guerreros Tragó el mar de Suf Los abismos los cubrieron Descendieron hasta el fondo como piedra Tu diestra, Señor Impresionante por su esplendor Tu diestra, Señor Aplasta al enemigo Tu inmensa grandeza derriba al adversario Arde tu furor y los devora como paja Al soplo de tu ira se aglomeraron las aguas Se hirguieron las olas como un dique Los abismos se helaron en el fondo del mar Dijo el enemigo Perseguiré Perseguiré Alcanzaré Repartiré el botín Saciaré mi sed en ellos Desenvainaré mi espada Los aniquilará mi mano Pero soplaste con tu aliento Los cubrió el mar Se hundieron como plomo En las aguas impetuosas ¿Quién como tú, Señor entre los dioses? ¿Quién como tú, glorioso en santidad? Terrible en prodigios Autor de maravillas Extendiste tu diestra Los tragó la tierra Guiaste con bondad Al pueblo que rescataste Los condujiste con poder A tu santa morada Lo oyeron los pueblos Y se turbaron Produjo escalofríos En los habitantes de Filistea Los príncipes de Edom Se estremecieron Se angustiaron los jefes de Moab Y todas las gentes de Canaán Temblaron Pavor y espanto Cayeron sobre ellos Bajo la fuerza de tu brazo Enmudecieron como piedras Hasta que pasó tu pueblo Señor Hasta que pasó el pueblo Lo que adquiriste Lo introduces Y lo plantas En el monte de tu heredad Lugar que preparaste Para tu morada Oh Señor Oh Señor Santuario Adonai Que fundaron tus manos Señor Reinará por siempre Jamás Cuando los caballos Del faraón Con sus carros Y sus jinetes Entraron en el mar El Señor hizo Que las aguas del mar Volvieran sobre ellos En cambio Los israelitas Pasaron en seco Por medio del mar María La profetisa Hermana de Aarón Tomó en sus manos Un tamboril Y todas las mujeres La seguían Con tamboriles Y danzando Y María Les entonaba Cantad al Señor Espléndida es su gloria Caballo y jinete Arrojó en el mar En Mará Moisés Hizo partir A los israelitas Del mar de Suf Y se dirigieron Hacia el desierto De Sur Caminaron tres días Por el desierto Sin encontrar agua Llegaron a Mará Mas no podían beber El agua De Mará Porque era amarga Por eso se llama Aquel lugar Mará El pueblo murmuró Contra Moisés Diciendo ¿Qué vamos a beber? Entonces Moisés Invocó al Señor Que le mostró Un madero Moisés Echó el madero Al agua Y el agua Se volvió dulce Allí le dio Decretos y normas Y lo puso a prueba Dijo Si escuchas Atentamente La voz Del Señor Tu Dios Y haces Lo que consideras Recto Si obedeces Sus mandatos Y guardas Todos sus preceptos No te afligiré Con ninguna De las plagas Con que afligí A los egipcios Porque yo soy El Señor El que te sana Después llegaron A Elín Donde hay Doce fuentes Y setenta palmeras Y acamparon allí Junto A las aguas Las codornices Y el maná Toda la comunidad De los israelitas Partió de Elín Y llegó Al desierto De Sin Entre Elín Y el Sinaí El día Quince Del segundo mes Después de su salida Del país De Egipto Toda la comunidad De los israelitas Murmuró contra Moisés Y Aarón En el desierto Decían Ojalá hubiéramos Muerto a manos Del Señor En el país De Egipto Cuando nos sentábamos Junto A la olla De carne Y comíamos Pan Hasta hartarnos Nos habéis Traído A este desierto Para matar De hambre A toda esta Asamblea El Señor Dios Dijo a Moisés Mira Voy a hacer Que llueva Pan del cielo Para vosotros El pueblo Saldrá cada día A recoger La ración Cotidiana Así lo pondré A prueba A ver si Sigue Mi ley O no Mas el día Sexto Prepararán Lo que hayan Recogido Y será el doble Y será el doble De lo que recogen Cada día Moisés y Aarón Dijeron a todos Los israelitas Esta tarde Sabréis Que el Señor Quien nos ha sacado Del país De Egipto Y mañana Veréis la gloria Del Señor Porque ha oído Vuestras murmuraciones Contra Él ¿Qué somos Para que murmuréis Contra nosotros? Moisés Añadió Esta tarde El Señor Os dará A comer Carne Y mañana Pan Hasta saciaros Porque el Señor Ha oído Vuestras murmuraciones Contra Él ¿Qué somos Nosotros? No va Contra nosotros Vuestras murmuraciones Sino Contra el Señor Moisés Dijo Aarón Dí a toda la comunidad De los israelitas Que se acerquen Al Señor Pues ha oído Sus murmuraciones Mientras hablaba Aarón A toda la comunidad De los israelitas Ellos se volvieron Hacia el desierto Y de pronto La gloria del Señor Se apareció En la nube El Señor Dios Dijo a Moisés He oído He oído Las murmuraciones De los israelitas Diles Al atardecer Comeréis carne Y por la mañana Os saciaréis De pan Así sabréis Que yo soy El Señor Vuestro Dios Por la tarde En efecto Vinieron Las godornices Y cubrieron El campamento Y por la mañana Había una capa De rocío En torno Al campamento Cuando se evaporó La capa De rocío Apareció En la superficie Del desierto Una cosa Menuda Como granos Parecida A la escarcha Sobre la tierra Al verla Los israelitas Se decían Unos a otros ¿Qué es esto? Pues no sabían Lo que era Moisés les dijo Este es el pan Que el Señor Os da de comer Esto Es lo que manda El Señor Que cada uno Recoja cuanto Necesite para comer Un homer Por cabeza Según el número De personas Que vivan En su tienda Así lo hicieron Los israelitas Unos recogieron Más Y otros menos Al medirlo Con el homer No sobraba Al que había Recogido más Ni faltaba Al que había Recogido menos Cada uno Había recogido Lo que necesitaba Para comer Moisés Les ordenó Que no guardasen Nada Para el día Siguiente Mas no Obedecieron A Moisés Pues algunos Guardaron algo Para la mañana Aunque se llenó De gusanos Y se pudrió Moisés Irritó Entonces Contra ellos Lo recogían Cada mañana Cada uno Según lo que podía Comer Pues con el calor Del sol Se derretía El día Sexto Recogieron el doble Dos homer Por persona Todos los jefes De la comunidad Fueron A contárselo A Moisés Él les dijo Esto es lo que ha Mandado el Señor Mañana es sábado Día de descanso Consagrado Al Señor Cosed Lo que tengáis Que coser Y hervid Lo que tengáis Que hervir Lo sobrante Guardarlo En reserva Para mañana Ellos lo guardaron Para el día Siguiente Como había Mandado Moisés Y no se pudrió Ni se Agusanó Moisés Dijo Comedlo Hoy Pues hoy Es sábado En honor Del Señor Hoy No lo encontraréis En el campo Seis días Podréis Recogerlo Pero el séptimo Como es sábado No lo habrá El día séptimo Salieron algunos Del pueblo A recogerlo Pero no lo encontraron El Señor Dios Dijo a Moisés ¿Hasta cuándo Os negaréis A guardar Mis mandatos Y mis leyes? Mirad El Señor Os ha dado El sábado Por eso El día sexto Os da pan Para los dos días Que se quede Cada uno En su sitio Y no se mueva El día séptimo El pueblo Descansó El día séptimo Israel Llamó Aquel alimento Maná Era blanco Como la semilla De cilantro Y con sabor A torta De miel Moisés dijo Esto es Lo que ha mandado El Señor Llenad Un homer De ello Y conservarlo Para que vuestros Descendientes Vean el pan Con que os alimenté En el desierto Cuando saqué Del país De Egipto Moisés dijo A Arón Toma una vasija Echa en ella Un homer De maná Y colócala Ante el Señor Que se conserve Para vuestros Descendientes A Arón La puso Ante el testimonio Conforme había Había mandado El Señor A Moisés Para conservar El maná Los israelitas Comieron el maná Durante cuarenta años Hasta que llegaron A tierra habitada Lo comieron Hasta que llegaron A los confines Del país De Canaán El homer Es la décima Parte Del efa De Canaán Gracias.